Yo no puedo responder por las acciones de terceros, no puedo responder por lo que existe en las computadoras de terceros. Lo que sí puedo decir es que no ha habido un solo correo electrónico ni nadie ha presentado algún correo electrónico que haya intercambiado con nadie respecto al tema de Odebrecht. Todo lo contrario, las versiones de los testigos que van a compararse nuevamente ahora y que fueron omitidos en el informe del policía Raza el día de ayer, manifiestan con claridad que yo jamás llamé a pedir algún favoritismo ni para Odebrecht ni para ninguna empresa, que jamás intervino en los procesos de contratación, que jamás intervino en los comités de pliego, que no fui parte de los equipos que valoraron las ofertas. Solamente en el directorio de la refinería del Pacífico, donde fui parte del directorio que autorizó el inicio del concurso y al final del concurso autoriza la firma del contrato. Esa es la realidad y esa es la verdad procesal y esa es la verdad absoluta. Gracias.